Aldemar Carabajal es un piloto prácticamente ya nariñense, aunque él es de la ciudad de Medellín, pero hace parte ya de mucho tiempo aquí en el departamento de Nariño. Aldemar, hablemos un poquito de este recorrido, ¿cómo ha sido? ¿Qué tal las expectativas en cuanto a la organización? Pues muy bueno, porque hacía mucho tiempo que no hacían rally y la verdad que es muy bueno que empiecen a hacer, que no tienen el automovilismo, si no entienden la verdad de que hacía rato, entonces ojalá que lo sigan haciendo, porque es muy bueno salir uno por las trochas que uno no conoce, no es decir Pasto, Sandoná y Rosacán, que también lo meten a los alrededores, las trochas que uno nunca ha visto, la verdad que tenemos que ojalá que hagan más de los rallys para poder conocer a nuestro hermoso departamento de Nariño. Bueno, Aldemar, esto de la escudería de los topos, cantidad de tiempo que no se ha realizado esta actividad. ¿Usted cómo está ahora a nivel nacional en cuanto a carros de velocidad en Tocancipá, en la ciudad de Ibarra, Ecuador? ¿Cómo ha estado? Pues en Tocancipá no he podido ir este año, por lo que siempre un poco complejo por el tiempo, pero sí me estoy corriendo el campeonato del Ecuador, de Ibarra, tanto en la provincia de Carchi también, en Ibarra, en Yaguarco ya estamos de primeros aproximadamente, en el campeonato, me falta una válida, y pensamos ir a las seis horas de Tocancipá, que es la mejor carrera del año a nivel Colombia, y creo que esta internacional carrera es muy buena y es un poco dura, porque la verdad es que es la mejor del año. ¿Cómo ve usted este recorrido aquí en el departamento de Nariño, la verdad, a la Circunvalar? Está bueno, me gustó, me gustó mucho, y además de eso también lo metió en uno por unas trochas, como te digo, que la verdad uno no conocía, y qué bonito me contó en el departamento, me parece excelente, y vale que la sigan haciendo por acá y por muchas partes, porque pues, para conocer a nuestro hermoso departamento, que la verdad que hay mucho por conocer. Gracias. Muchas gracias a ustedes.